Otra vez hemos perdido a otro amistoso, pero bueno, sirve para la puesta a puntos, sirve para seguir poniéndonos en ritmo, por la indefinición del comienzo del campeonato, así que sirve para seguir sumando minutos. Sabíamos que habíamos tenido una semana intensa, la semana estaba preparada para jugar un lunes, se vio una merma física de lo que veníamos brindando de más amistoso, pero bueno, sirve para seguir sumando. ¿Qué es lo que no te gustó? Eso es lo que te digo, creo que no estábamos preparados para hacer 70 minutos, pero bueno, sirve para tener unos días libres, para recargar lo que viene para el lunes, sirve para seguir corrigiendo errores, la verdad que tuvimos pocas aproximaciones, ellos también llegaron pocos, si bien fue el gol por un error nuestro, pero sirve para corregir. Bien, falló un poco mala salida hoy, Damián, lo sentís así también, porque el gol llega por el error de ustedes. Sí, como te digo, creo que el cansancio genera un poco de imprecisión, hoy estábamos un poco imprecisos en los primeros pases, y se debe eso también al cansancio, a lo duro que fue la semana que hicimos. ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo viste la tenencia de balón? Me parece que le está faltando eso, el pase final. Sí, el primer tiempo creo que nos vimos un poco superados, el segundo tiempo quizá hicimos el desgaste nosotros y pudimos aproximarnos más al arco de ellos, ellos no tuvieron casi situación en el segundo tiempo, tuvimos el dominio del campo, pero como te digo, creo que el cansancio generó la imprecisión, generó la recuperación inmediata del balón, que es lo que generalmente más nos prevalece a nosotros, la presión alta hoy faltó. Se cambió el día, va a ser el viernes el partido contra Arsenal, la ansiedad va a ser menos. Sí, nosotros necesitamos que empiece, el lunes vamos a tener la cabeza ya puesta en el partido, queda muy poco para lo que verdaderamente importa. Gracias.